La única vez que salió Argentina campeón del mundo de un deporte que uno quiere, que lo vivió, lo sintió, para nosotros la verdad que un honor poder compartir un momento con él y desde el Estado Municipal poder homenajearlo, en cierto punto, más allá que es menor, pero a nosotros lo hacemos de corazón y Jorge va a entrar en el Salón de las Pamas y vive acá en Tortuguita y la verdad que nos pone muy felices. Un estímulo muy grande que voy a recibir en Suiza el 26 de agosto, cuatro días después de mi cumpleaños. Así que un premio de cumpleaños a los 96. Felizmente nos fue muy bien, muy buenas relaciones. Con muy buenas amistades, con muy buen objetivo como es el objetivo del deporte, el acercamiento entre los seres humanos y la relación social, que es importante. Y por supuesto tuve lindos éxitos que quedaron para la historia de Argentina. La verdad que la Subsecretaría de Deporte Municipal lo que está haciendo es un gran trabajo para generar, fomentar lo que es el deporte social, la inclusión a través de cualquier disciplina deportiva. A algunos les gustará más el fútbol infantil, a otros el básquet, a otros el taekwondo, no importa cuál, el tema es que el chico se sienta a gusto y pueda desarrollar una actividad deportiva que es vida saludable también, y obviamente lo aleja de lo que es la calle, con todo lo que está pasando hoy, que la verdad que es preocupante.